Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Society Y hoy es sábado, sabedete Hoy tendréis dos vídeos, no preocuparse, ¿vale? Hoy tendréis dos videitos, el primero será este Que es un cheater en un evento, ahora comentar un poco más De sobre esto, y otro es el tema De racionando, ¿por qué? Porque sábado sabedete Obviamente os debo un racionando, feliz fin de semana A todo el mundo, pero antes de empezar, decir que a las 5 De la tarde, es decir, de aquí a media hora Incluso, bueno, si ya pasan media hora desde que se ha publicado Ya estaré en directo Con el tema de la final de Rainbow Society De PS4, ¿vale? Ya sabéis que necesito mucho Apoyo ahí en los directos, así que venga A tope de Power, estaremos haciendo predicciones Estaréis ganando puntitos para el canal y todos esos páginas Así que nada, os espero para aquí, ¿vale? A las 5 Estaremos desde las 5 a las 7 o hasta las 8, no sé, depende de los equipos Pero bueno, si bien es final de infarto Tenemos aquí a equipo full champions Tanto uno como de otro, o eso creo, así que Vamos a ver qué tal, mi gente, un placer Y en esta partida, lo digo, vais a ver también Como veis, es bastante cortita, pero bueno Vais a ver tanto en la partida como al final De ella que ocurre algo, ¿vale? Es en plan ¿Por qué este tío está todo el rato diciendo Que no preocuparse, que estoy ya baneado, bla, 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 bla Que extraño Al final de la partida veremos qué ocurrió realmente Y nada, nos veremos ya en directo, porque seguramente Estéis ya en directo, ¿vale? Lo he dicho, con la final del torneo De PS4, que por cierto, si queréis que haga Sorteos, perdón, bueno, si, aparte de sorteos También, si queréis que haga el tema De torneos de consola, o torneos Mejor dicho, Remus y Siege, pues apoyar los torneos Porque total, me pedís que los haga, luego los hago Y no hay pepollos, en fin, lo de siempre Víjate, un placer, vamos, así que Videito, madre mía, llegué a estar aburrido para meter Un cheat en eventos De locos Puto Pablo, como si no te hagan estado haciendo de vídeo Ni directo, ni nada, habla menos que como estuviera yo solo Bro, tengo la voz reventada, tío Si, ya estoy haciendo mucho Ya, pero cabrón, que puedes Hablar normal y corriente, es que Pablo habla A voces Ya, pero si hablo normal, ya me jodo la voz, tío Si no hablo mejor Pero, ¿cómo vas a ahogerte la Pablo de normal? Pablo, que esta me está viviendo, hombre Si la tienes jodido, si, tío Si no, habla mejor De hecho, la peña me recomienda dormir Oh, que pena, tú Se me pasa Eh, pues joder, eso Vamos a ir a probarte Eh, eso es tuyo, eh Toma Ah, el Lilix, hola No, la madre, que es lo par yo Te puedes creer que hace Mira, no sé cuándo hice directo de última vez Eh, creo que fue antes de ayer Tengo un directo entero Y no me encontré en ningún momento con Lilix Hostia, dice, tío Bof Estaba volando, tú Ahí sale Ah, que, ay, es hacker, Pablo Es hacker Es hacker No, no puede ser esto Pablo, activa la tremalleta No puede ser esto, tú Sí, sí, es hacker, es hacker, es hacker Ponemos cámara Ven Ponemos guapo Eh, échate esto ¿Pero, pero en serio, tío? Sí, 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 sí What the fuck Ay, perdón, lo he puesto más, perdi Hackeando en un En un maldito huento Vamos a verlo, vale, matame Pablo, matame No te pongo esto Ah, no hay ayuda Escucha, ¿entonces quién es? El guamai Y sabemos que es hacker, gente, por Voy a hacer la caída para que me mate Mira, sé que es hacker Porque Porque estuvimos hablando con un... No, tiene Walvan Tiene Walvan y Aembo Tiene Walvan y Aembo, ¿en serio? Sí, sí, sí No, toma eso ¿Cómo se llama? Xero Xero Venga, reporta, mira esto, mira, toma Venga Vale, pues ahora sí que sí, lo reportamos y al pozo Que eso, sé que era cheater No, ya lo sé Ah, que lo he hecho por el chat antes Wow Sí, pero yo digo, estará troleando Denunciar trampas Venga, denunciar Ah, que es español Tío, ¿qué le pasa a los españoles últimamente con los cheaters? No me digas esto Claro, se está hablando español Si de hecho antes ha dicho ¿En serio? ¿En serio es español? En serio Ah, claro Encima no se puede Es español El pavo diría Sí, sí Es que a ver No lo sé Porque ahora ha dicho No necesitas Ah, pues seguramente No, creo que no es español Diría No, no, no es español No es español Puede ser que sí ¿Qué asco, bro? ¿Pero cómo pude Estar cackeando, tío En un maldito evento, tío? Si me matan a mí Mira, mira, sabe que hay una arriba Mira lo olg No puede hacerle nada No, no necesito Alguerlo A ver si voy a hacer esto No, no, no No, no, no 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 Chero, que te faltan luces Chaval, te faltan luces Adiós, amigo Oh, qué pena Tu último vez Venga, un placer, crack Qué tonto Vaya, te la hice En mi última partida Estoy muy manejado La total tía Y sabe que es lo peor Que sabe que era hacker Porque al haber jugado Contra el español este Con el español este la otra vez Ya sé que cuando alguien dispare Y en la kill can se ve Que se le va el arma para arriba Es porque es cheater ¿Sabes? Es porque realmente no controla Es que tú no sé si lo sabes, Pablo Cuando tú en la cámara Ves a alguien que mata la cabeza Y el arma se le va para arriba Es que en su cámara No se le va En su cámara no tiene recorrer ninguno Pero luego la nuestra Sí que se ve como que no controla ¿Sabes? Es muy raro, pero es así Es muy loco Pues tío, te llevamos ya Bastantes hackers Creo que es el tercero o el cuarto En dos, tres días Que llevo jugando, eh Muy loco, la verdad Muy loco Bien, gente Esto estoy grabando después De estas partidas Y la verdad es que tengo que deciros Una buena noticia Este hacker Que llamado Cheroch. Bueno, Cheroch FPS Tal y cual Ha sido baneado Tal cual Literalmente fue baneado Minutos más tarde De hecho estaréis viendo ahora mismo Una pantalla de lo que ocurrió ¿Vale? O sea, un pantillazo Porque yo estaba en plena partida Justo después de esa partida Que jugamos Estaba, bueno Estaba jugando normalmente Tal y cual Y me comentaron En el chat Caramelo La acaban de banear Por el tal Se va arriba a la derecha Como aparece Como baneado Manualmente Y esto me parece Me parece algo raro Y me pone a pensar Por el hecho de que Hostias Este tío Al final de la partida Estaba diciendo de No os preocupéis No hace falta que me denunciéis O que me baneéis Porque ya he sido Manualmente baneado Y en plan ¿Cómo sabe este tío Que ha sido manualmente baneado? What? O sea, ¿Cómo es posible Que el propio cheater Haya dicho Que esta es mi última partida Yo he sido manualmente baneado En plan Contra quien habrá jugado Que lo ha baneado manualmente O sea, para que pase eso Literalmente tienes que haber jugado Contra algún desarrollador ¿Vale? Porque si no No es normal Sabéis el tema De que tú Si has baneado manualmente Solo está actualmente disponible Por mano O por parte De los desarrolladores De Rainbow Six Así que Oye Por lo menos bastante guay O igual Fíjate Puede ser de todo ¿No? Puede haber aquí muchas teorías Desde que haya jugado Contra algún desarrollador O con algún desarrollador Y lo haya baneado manualmente O que haya sido Una prueba hecha Por desarrolladores de Ubisoft ¿Vale? Para ver como Que tan preciso es esto Y tal Pero bueno Igualmente si ha sido baneado manualmente No tiene mucha lógica entonces Pero bueno Ha sido baneado Así que GG Un cheater menos Ya solo quedan No sé cuántos mil millones de personas Pero bueno Mi gente Un placer Espero que haya gustado este videito Y nada Ya sabéis que estamos en directo Con el tema del torneo O de la final del torneo De Rainbow Six Siege De PS4 Vaya sabéis que hay que darle mucho apoyo Sobre todo a los tweets Y a todo eso Y nada Nos vemos Adiós Dios santo De mentir una cosa Hackear en eventos Ya hay que estar tontito Ya hay que estar aburrido Para hackear en eventos En fin